El colegio siempre ha tenido el servicio de albergue, porque aquí pues las comunidades indígenas son muy distantes, entonces en la comunidad ellos terminan su básica primaria y vienen a continuar la secundaria acá, al albergue. En un 80% es interna, vive aquí en el albergue. Y ya las dos comunidades que nos quedan cerca pues sí ya son externas. Al ser el colegio, estar dentro de un resguardo indígena y formado, fundado por las autoridades indígenas, pues debe haber esa relación con las comunidades. Entonces ellos colaboran mucho en el sostenimiento del albergue, porque por recursos de transferencias es como se sostienen acá los niños internos. En esta institución tenemos en el momento 185 estudiantes en la sede principal y 498 estudiantes con las 10 sedes. En primaria tenemos fundamental la lengua materna, legislación indígena, y eso se proyecta en el colegio también, porque acá se le refuerza digamos lo que es el liderazgo, el trabajo con las comunidades en los grados superiores. y pues su especialidad, su carácter es etno educativo. El cerdo es mucho sensei y perro es mucho ahí, ¿no? Perro es mucho ahí. Los coreguajes pues relacionamos con los mestizos y dialogamos con ellos. Diferentes actividades pues compartimos la amistad de ellos con los otros y compartimos pues las experiencias de ellos, como pues como se las actividades de ellos en las comunidades y pues nosotros compartimos la de nosotros y pues ahí en diferentes puntos de vista, por lo menos en el hablo que nos reunimos. Pues la de estar aquí en este colegio es diferente a los demás porque aquí uno se siente como más afortunado por lo que va entendiendo el idioma de los indígenas y uno se puede ir interactuando con ellos. En cambio en las demás escuelas no se puede eso. Nos hemos dado cuenta pues que la mayoría de los líderes y los docentes que están en las comunidades actualmente son egresados de esta institución. Se proyecta lo del colegio hacia las comunidades, que es el objetivo principal pues de la institución educativa. Soy egresada de esta institución, pasé a ser docente y ya después adquirí el cargo de coordinadora. Aprendimos unos conocimientos básicos para estar en la universidad. Hemos recogido muchos conocimientos para defender nuestra cultura. En sí un colegio de mucho valor. En el año 2013 ingresé pues ya en la universidad. Ingresé en la Universidad Luis Amigo de Medellín. Voy cinco semestres de filosofía. Seguir aprendiendo cosas nuevas y visibilizar que es bastante interesante para nosotros como grupo técnico. Para el pueblo coreguaje pues que siga adelante, de que siempre siempre lleven en alto su cultura, porque es una riqueza que tienen, ya que Colombia es un país multietnico y pluricultural. Que nunca así estén en las ciudades, en los pueblos, nunca dejen acabar su cultura. Siempre la lleven en alto. Salidas pedagógicas a diferentes comunidades sobre la cultura de ellos, la medicina tradicional, y también cómo manejan los cultivos de ellos, lo más esencial de ellos. El estudio de la institución educativa es muy bueno. Nos exige para hacer más responsabilidad de eso. Aquí disfrutamos de los cantos de los pájaros. Tenemos un río muy bueno. Unas buenas instalaciones, una unión de otras comunidades. Los invito a que vengan a esta institución que es buena. Mi institución educativa es muy bueno. El colegio es muy bueno. Porque uno necesita siempre, como humano necesita apoyo de otro, ¿no? Así pasa, pues, a nuestro mayor cuenta, ¿no? Uno tiene una estrategia, otro pueblo tiene una estrategia. Porque la educación nuestra es no tanto, digamos, escribir teorías. La educación nuestra es directa, observación es directa, la práctica, la vivencia. ¿Cómo empezó a hablar coreguaje? ¿Dónde viene esa historia? Para que nuestras generaciones continúen con esos pensamientos. Hoy en día, pues, a pesar de todo, continuamos con un 100% del idioma coreguaje. Los hablamos en nuestro territorio, hacia adentro, pero también en el exterior, pues, seguimos conservando esa identidad cultural a partir del lenguaje propio, de la lengua materna. Ya tenemos cómo debe caminar el proceso de educación de nuestros pueblos. Una educación, realmente, que responda a nuestras problemáticas, que solucione nuestras necesidades, que construya, que forme a nuestra gente con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia lucha. Digámosle así, los jóvenes, que están interesados e interesadas a seguir perviviendo y aportar ese granito de arena para seguir siendo indígenas como pueblo, digamos, haciendo diferentes prácticas culturales, participando en las, en el momento de tejer con los abuelos, en el momento de la pesca, en los sitios sagrados como los mambeaderos, la cacería, y la mujer en la parte de los alimentos tradicionales. Al sembrar y todo eso, pues, nos estamos comunicando en relación con la naturaleza. Y también, pues, eso hace parte de la educación porque las abuelas o las madres de familias enseñan cómo se siembran, en qué momento se cosecha y cómo hay que tratarla. Cada, digamos, cada fruto, cada alimentación. Estamos hablando de la educación, es tejer el mundo. Cómo vamos a proteger y qué vamos a tejer. Hacia el futuro, es tener nuestra propia educación de una manera también intercultural, ¿no? No, no puede uno encerrarlo de uno, tiene que necesitar de otra cultura para uno poder desarrollarse. Hacia el futuro, es propósito nuestro como pueblo, es amistad nuestra propia educación. Cacería. Hacia el futuro, es algo así. Hacia el futuro, es un entorno que les reyes. Cacería. Hacia el futuro, es una buena población. Es una nueva población, nuestra comunidad y la familia, se requiere de la naturaleza, Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.